Y la unidad de patrimonio de la Fiscalía General de la República capturó a dos personas por el delito de estafa. Marvin Ernesto Orellana Méndez y Gabriela René Miranda Mejía ofrecían a sus víctimas visas estadounidenses a cambio de fuertes sumas de dinero. Las víctimas se cansaron de la situación y exigían su dinero nuevamente. Y estas dos personas siempre salían con esquivas, que la embajada se retrasaba o había alguna situación que en todo caso a ellos les afectaba. Pero nunca devolvieron el dinero. Lo hacían con un engaño, con esa promesa de las visas. Pedían cantidades hasta de 4 mil, 5 mil, a veces hasta 10 mil dólares. En los allanamientos se incantaron pasaportes, constancias de salarios, celulares, libretas de cuentas bancarias. La Fiscalía hizo un llamado a todas aquellas personas que fueron estafadas por los detenidos para que puedan hacer su respectiva denuncia.